A todo ninja de la vida que empieza en el trading, por alguna extraña razón, terminamos pasando inevitablemente por un proceso en el que queremos saber todas las estrategias, usar todos los indicadores y lógicamente pues entonces nuestro gráfico termina apareciendo la pantalla de una tragaperras con mil numeritos, mil colores y montones de inputs, de información que bajo nuestra ignorancia nos hace autoconvencernos de que nos hará mejores traders, nos hará mejores o hacer mejores operaciones al fin y al cabo porque tendremos más información. Claro, cuanta más información tengan, teoría más propenso voy a ser de que mis decisiones sean las acertadas, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad, es la paradoja de la elección, como cuando vas a un restaurante y tienes 50 cosas buenísimas en el menú, te es mucho más difícil decidir la correcta, al menos no terminas eligiendo la correcta, que si tuvieras básicamente 2, 3, 4, 5 opciones en el menú, si tuvieras muchas menos. Lo mismo sucede con la ropa, ¿no? Cuando tienes camisetas que solo son negras de la misma marca 100% algodón, cuando te levantes, cuando tengas que ir a cualquier sitio, no tendrás dudas de, hostia, ¿qué camiseta tendría que pillarme? Simplemente tienes esta y ya está. Yo, personalmente, solo tengo una que me pongo para grabar los podcasts y después todas las otras son exactamente las mismas camisetas de color negro y de 100% algodón. Y lo mismo sucede con el trading. Para ilustrarlo, quiero que penséis también en otro ejemplo como puede ser el gimnasio, la nutrición o las relaciones. ¿Acaso no hemos demostrado una y otra vez que al final lo que termina funcionando siempre es ir a lo simple? Esto es lo que termina funcionando siempre. El minimalismo, el minimizar el ruido externo. Cuando empiezas a ir al gimnasio, al principio pensamos que hay ejercicios o como rutinas secretas que tenemos que hacer para terminar con el cuerpo de esa persona. Ah, claro, está haciendo este ejercicio rarísimo que no se ve nunca. Este debe ser el secreto de su cuerpo, ¿no? Pues empezamos ahí a ver movimientos raros, súper productivos que deben hacer los pro profesionales y al final terminas yendo mucho al gim, vas mucho rato y haces muchos ejercicios distintos y, sin embargo, lo que termina funcionando siempre es los básicos. Las dominadas, los fondos, las sentadillas y poco más. Pero con consistencia, constancia. Estos básicos repetidas montones de veces en vez de hacer 20 ejercicios con disciplina durante muchos años, ¿no? No hay más secreto que esto. Solo repitiendo los mismos movimientos y haciéndolos incluso aburridos, los resultados vienen solo. Solo necesitas paciencia y disciplina. Seguir haciendo lo que desde fuera se ve como aburrido. Y cuando empecé con la dieta carnívora fue más de lo mismo. Uno se termina preguntando cómo diantres puede ser que solo comiendo tres alimentos base, como es la carne, los huevos y la mantequilla, la salud de uno mejor de una forma tan exponencial. Pues hay algo en el minimalismo, ¿no? En el viajar con poco, en el comer menos cantidad de alimentos, en el centrarse en los pilares. Y mi epifanía de estas últimas semanas es que llevar la filosofía minimalista al mundo del trading puede abrir la puerta a beneficios que antes ni siquiera hubiéramos considerado. Por todo este ruido que no nos deja escuchar por toda esta sobreinformación que yo hipotetizo incluso, que es un poco una conspiranoia para que los traders sean menos rentables. Vamos a llegar a llenar sus pantallas de información. Y si, y si la pregunta fuera, vamos a observar únicamente la acción del precio, lo que nos está diciendo, dónde está yendo el precio y poco más. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.